Hola y bienvenido a este nuevo video donde vamos a resolver la integral del coseno inverso de x, una función trigonométrica inversa. Podemos notar que no hay una antiderivada tan simple de obtener al integrar coseno inverso de x, por lo cual debemos recurrir al método de integración por parte y el procedimiento para este caso sería como primer paso obtener o identificar quien sería u y quien sería el db, el cual vamos a reemplazar luego en esta formulita. Primero vamos a tomar como u el coseno inverso de x y como db vamos a tomar el diferencial de x, debido a que la derivada de u con respecto a x es una función que ya la conocemos, que sería menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y al integrar, para conocer quien sería v, simplificaríamos la integral con el diferencial a ambos lados y nos quedaría que v sería igual a x, por lo cual ya conocemos las partes o los componentes de nuestra fórmula y procedemos a sustituir en ella. Entonces sabemos quien es u y sabemos quien es b y podemos ver que gracias a la propiedad conmutativa podemos poner la x delante, se ve mucho más estético, menos la integral de v que sería x por el de u que sería todo esto, menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Al desarrollar tendríamos menos por menos tendríamos más la integral de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora bien, esta integral resulta mucho más simple de obtener que esta que tenemos aquí, por lo cual el método está siendo útil. Aquí, haciendo una sustitución simple, podemos notar que si tomamos como w lo que está dentro de la raíz, su derivada se parece mucho a lo que está arriba y podemos ver que arriba tenemos x por el diferencial de x y solo nos estaría faltando un menos 2x para tener una sustitución correcta y tener un dw. Pues lo que hacemos sería multiplicar por menos 1 medio y así lograríamos tener nuestra sustitución correcta. Básicamente sería como despejar el diferencial de x. Esto estaría dividiendo y luego lo reemplazamos a la integral y podríamos ver que se va a simplificar la x y que se va a quedar un menos 1 medio. Resolver esta integral resulta mucho más simple ya que gracias a una propiedad de la potenciación esa raíz de w en el denominador se puede expresar como w a la menos 1 medio. Que al obtener esta integral de w a la menos 1 medio sería no más que sumar 1 al exponente y dividir entre esa misma cantidad. Al sumar 1 tendríamos w a la 1 medio dividido entre 1 medio que sería lo mismo que multiplicar aquí por un 2 obtener esta integral sería esto que al simplificar aquí tendríamos 2 con este 2 se simplifica y nos quedaría menos w a la 1 medio que sería lo mismo que la raíz de w pero ya sabemos quién es w recuerden que w era 1 menos x al cuadrado y así es como hemos llegado a la solución de este ejercicio. No olvides que si tienes alguna duda la puedes hacer directamente en los comentarios y yo enseguida le estaré dando respuesta. Recuerda que puedes suscribirte al canal así estarás pendiente a nuevos contenidos y podrás seguir practicando. Y nada, nos vemos en este mismo canal en un próximo video.